Samsung y Charlie nos siguen dando objetos gratis para nuestro inventario. ¿Querés este cinturón OVNI? Un platillo volador extraterrestre para tu cinturita. Miren las vueltitas que me pego. Wiii, ingresamos a la experiencia de Roblox, Samsung Galaxy. Esto es la continuación del evento Samsung. Antes de seguir con este tutorial, deberás de haber completado todas las misiones anteriores. Es decir, tenés que ser nivel 12 y haber desbloqueado los otros ítems gratuitos. Arriba en la tarjetita y en descripción te dejaré la lista de reproducción de este evento. Muy bien, partiendo del Valle Zoom Fest, debemos de ir a la rueda de la fortuna. Vamos, let's go. No es necesario subirse. Con ponerse abajo alcanza. La misión es hacer 5 super emotes. Hacemos clic en esta estrella. Seleccionamos uno de los emotes. Los azules son los que tienes en posesión. El círculo rojo, la cantidad. Hacemos clic en uno y nos saldrá el super efecto. Cuando activemos uno, debemos de esperar 10 segundos para usar otro. Para comprar más debes de abrir tu celular. Vas a super emotes. Y los compras. Bueno, ya usé 5. Es hora de reclamar nuestra recompensa. Con esto subiremos de nivel. Próxima misión, conseguir 50 estrellas en el lobby laberinto. Recuerden que una estrella azul vale 5 blancas. Así que solo debemos de juntar 10. Reclamamos. Ahora vamos a ir al Shade Fallowby y juntaremos 15 estrellas azules. Para la misión 15, debemos de hacer 100 bailes perfectos en cualquiera de las arenas. Deberás de hacer clic cuando el círculo se ponga en el círculo blanco. A las que son largas, clic y mantener. Mucho baile teo. Ahora, vamos al lobby de la lava a conseguir 15 estrellas. Volvamos al Valle Zoom Festa a hacer 10 pasos de baile. Próxima misión. Debemos de usar 10 efectos de escenario mientras hacemos nuestra performance. Vamos a este celular gigante. Nos unimos a la fila. Seleccionamos el escenario y el color. Ahora esperamos nuestro turno. Ya estando dentro, hacemos clic en estos círculos para activar los efectos. Puede que tengas que hacer 2 shows para poder completar esta misión. Misión completada. Ahora, vamos a la Cyber City. Y hacemos 30 pasos de baile. La misión 20 es hacer 10 performance arriba del escenario. La verdad que se fueron a la miércoles, y eso que es viernes. Mi recomendación es que te crees un servidor privado, que son gratis. Con esto te evitas esperar que los demás hagan su show. Como ya he explicado, vamos a este celular. Nos unimos a la fila. Elegimos hipo de escenario y color. No es necesario quedarse. Le damos al hit. Abandonamos el escenario. Rápidamente, nos unimos de nuevo a la fila. Y así repetiremos hasta llegar a las 10. Muchos shows realizados. Reclamamos el premio. Charlie nos empezará a molestar con sus mensajes. Oh, podemos editar nuestro escenario. Y también se abrió una nueva área. Recuerden hablarle, porque hay veces que se te resetea el progreso si no le respondes. Si les pasa eso, entren a un servidor privado. La misión es editar nuestro escenario y bailar en él. Nos metemos al portal editor de escenarios. Hablamos con el alien monstruoso. Elegimos el escenario a editar. Colocaré un adorno pitero así nomás. Listo, ahora vamos a una arena a poner nuestro escenario. Nos unimos a la fila. Seleccionamos nuestro propio escenario. Esperemos a que sea nuestro turno. Misión completada. Y por fin, reclamamos la recompensa del OVNI Cinturón. Eso es todo por hoy. Suscríbete ya que estás. Adiós. 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 Adiós.